Me está doliendo Quererte Y más Te quiero Me está doliendo Perderte Y te he perdido Me está doliendo Mirarte Y solo Miro Esa sonrisa Tan linda Que ya Te he perdido Me está doliendo Saber Que fuiste mía Y que dejaste Mi amor Nada Valía Música Música Me está doliendo saber que fuiste mía y que dejaste mi amor, nada valía, nada valía. Gracias por ver el video.